Música Hola mis amores Bueno vamos a ponernos las filas hoy día Vamos a elongar Vamos a trotar, vas a elongar Elongé ya adentro, elongé Creo que esto del reinado es una nota de color Sabemos que lo más importante es el festival en sí Para mí es muy importante estar como jurado Y es lo más Esto sería, ya lo dije antes a una periodista Como la frutilla de la torta Siento que es re importante El festival en sí Y que esto es una nota de color Que la verdad ustedes le dan como Como una nota de un poco más de divertimiento Entretenimiento Y está bueno Y ojalá que todos lo tomen así Música ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música